personas, debían ser cargados ¿de cuánto? Entre dos eran uvas grandes había buenos frutos en la tierra así que tenemos algo bueno ¿verdad que sí? El huevo ya supongo que ya estaba contento, hay algo bueno en frutos, que aquí en el desierto no tenía, muy bien y continúa diciendo la palabra de Dios en el ciclo 27 también les contaron y ahí entonces ya comienzan a decir todo lo que dicen, nosotros diciéndonos espías llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel, eso es bueno ¿verdad que sí? Ellos están diciendo fuimos y miren el fruto aquí pero esa tierra que efectivamente tal como dice Dios fluye leche y miel de esta tierra así que hasta ahora todo lo abrimos entonces ¿cuál sería el problema? porque ya viene a tener un mensaje sino que está bien y la palabra de Dios ah pues vamos a ver el reciclo el reciclo 28 entonces dice los vestías hablando pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte comienzan a decir los vestías es un pueblo de este y las ciudades muy grandes y fortificadas habían playas en la ciudad así que ellos ya cambiaron el valor o que hay buenos frutos fluye leche y miel pero hay un problema el problema es que allí la gente es muy fuerte y la ciudad es la diferencia de nosotros los idaes también en los campamentos son ciudades fortificadas ahora acuralladas pero ellos no se descubrieron ahí ellos continuan diciendo dice el mismo de el 28 también vivimos allí a los hijos de Andalucía ¿cuál es el problema con los hijos de Andalucía? Amén la palabra de Dios nos dice que es lo que pasa con Ana continuan diciendo Amalé habita el Negué y el Etero el Jebuseo y el Amorreo habitan en el Monte el Cananeo habita junto al mar y a la Nibera del Hogar estos pueblos representaban a su problema para Israel eran mitos como dice la hermana negra eran en el mundo de Israel así que ellos dicen en la Runa de la Noticia pero entonces comienzan a decir muchísimas cosas que no son positivas bueno son intercuentes tienen murallas pero además de todo alrededor de esa ciudad que Dios nos está dando están todos los enemigos de Israel así que eso es un problema pero miren lo que siguen diciendo ellos versículo treinta entonces Caler yo quiero preguntar a ustedes la siguiente ¿quiénes estaban describiendo la tierra? los espías y dentro de los espías habían dos que yo no los mencioné ahorita pero lo voy a a los mencionar estaba Caler y estaba también Josué ustedes también son Caler y Josué ¿verdad que sí? claro que sí estaba Caler y Josué y cuando los espías están dando su informe y diciendo todas las cosas malas que hay allá en la tierra Caler que está escuchando Caler dice entonces la palabra de Dios que Caler interviene y dice Caler versículo treinta entonces Caler hizo callar al pueblo delante de Josué y le dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos pero continuamos y Caler que está en medio de los espías que está dando cuenta de que los espías están dando un informe negativo desalentador y Caler dice pero tranquilo el pueblo subamos porque nosotros podemos más que ellos Caler intenta darle ánimo al pueblo intencionar a todo positivo pero los espías insisten y mire lo que dice en el versículo treinta treinta y uno pero los hombres que subieron con él dijeron no no podremos subir contra contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros y yo les pregunto a ustedes ¿eran todos los espías del pueblo de Israel? Josué Caler el grande pueblo de Israel y los otros 10 días no lo eran ahora ¿cuál es el problema entonces? ¿por qué unos dicen que no comemos y entonces cae el Dios de lo que existe? aquí hay una discrepancia entre los que fueron a ver un informe no están de acuerdo a por qué lo que sigue diciendo la palabra a ver versículo treinta y dos y hablaron mal contra los tíos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra que recorrimos y explotamos es tierra que traba sus autores y continúan diciendo todo el pueblo lo que vimos allí en medio de ella es gente de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Aná ¿cuál era el problema con la familia de Aná? ¿verdad cómo? Gigantes y continúan diciendo raza de gigantes y nosotros ¿quiénes? los espías nosotros éramos a nuestro parecer ¿cómo qué? en ambos como las cosas y así les parecíamos a ellos y esta es la primera parte de la y aquí estamos viendo un panorama un poco turbio ¿por qué? porque vemos dos presentaciones de un informe hay dos espías pero la mayoría de los espías están diciendo que la tierra es fuerte y ahora yo les pregunto ¿había gente fuerte en la tierra? si hubiera gente fuerte hay murallas había murallas en la tierra en la tierra había murallas porque el ministro tenía murallas había murallas en la tierra sí porque los hijos de Aná eran murallas así que los espías los que tenían razón entonces entonces ¿por qué padre le dice no subamos porque nosotros vamos a poder más que él antes resulta que hay un detalle importante que yo quiero resaltar esos dos espías que Dios dijo que seleccionara él los mandó a seleccionar ¿ustedes saben por qué? ah bueno porque esos dos eran parte del pueblo que había cruzado el mar rojo en seco eran parte del pueblo que había comido maná cuando no había nada que comido eran parte del pueblo que había tomado agua cuando no había ningún espacio el pueblo que había visto una columna de nube que los cubría en el día y no el fuego que los calentaba y les iluminaba en la noche así que ellos habían vivido las mismas experiencias pero aquí estamos viendo que había diez que se les había olvidado lo que yo había vivido ¿usted cree que el Dios que abre el mar para que el pueblo pase en seco no puede derribar la muralla? ¿cree usted que el Dios que hace brotar agua de una roca no puede vencer a mí ¿qué cree que el Dios que hace que del cielo de estas nubes acudir a su pueblo y que provee el maná para que su pobre se alimente no tiene poder que hacer todo lo que sea? claro que sí pero aquí hay un problema los espías no se hablan olvidado de eso los diez y todos los suertes y calent tenían eso pendiente y por eso los suertes tan convencidos dicen señores sumamos porque nosotros podemos más que ellos y por qué usted de Dios fue para él y lo decía porque calenté es la fuerza de todos porque alguien me puede decir por qué confianza y el tema de hoy con mis padres es confianza en Dios la importancia de que usted y yo confiemos en Dios la importancia de que nosotros creamos y en Dios que nos ha sustentado desde que nosotros entramos en el bien de nuestra semana y esto es tan importante porque nos va a ayudar a nosotros a poder alcanza la diferencia cuando todo el mundo piensa distinto nos va a ayudar a pensar como suelta a él diciendo podemos eso es una realidad con esos problemas pero nosotros podemos porque Dios está con qué con nosotros miren yo le tengo una maravillita la palabra de Dios le tengo una maravilla cuando alguien está dando informe quien está escuchando debe tomar una decisión creo el informe o no lo creo y que ustedes creen que pasó con el pueblo de Israel ¿a quién ustedes creen que le llevo? ¿a Josué, talé o a los diez espinos? no van a eliminar que ustedes le dijeron lo correcto pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 14 que entonces toda la congregación gritó se lamentó lloró y comenzó a quejarse ¿contra quién? contra Dios ¿por qué Dios nos manda para esa ciudad? ¿para que duramos allí? debió dejarnos en el mundo y comenzó el pueblo a quejarse y comenzaron entonces a presentar muchas quejas y creyeron en el autor de los diez espinos y lamentablemente el versículo 14 se dio el índice a que usted lo pueda leer después porque por razones de tiempo no vamos a poder que haya aquí nos dice que todo el pueblo comenzó a quejarse y con ustedes entonces intervino señor mira el misericordia del pueblo ustedes entienden y Dios entonces lamentablemente Dios quería eliminar al pueblo en ese momento pero por la intervención en usted Dios tuvo misericordia pero la misericordia de Dios de todos modos le salió la vida pero trajo consecuencias tristes consecuencias el versículo 20 del capítulo 14 nos menciona la decisión que Dios tomó y cuando Dios toma esta decisión yo creo que usted esté atento porque Dios asumió el casismo y luego lo que dice entonces Jehová vino yo lo leé pero lo he ganado conforme han dicho o sea Dios está accediendo al pedido de nos decían Dios está perdonando al pueblo pero tan cierto como digo yo y mi gloria llena toda la tierra que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto los que me han tentado ya y no han oído mi voz verá la tierra y no no verá la tierra que le dará a sus padres no ninguno de ellos los que me han invitado vale Dios da una sentencia y Dios y Dios dice ok yo les perdono la vida pero ninguno de ellos increíbles que han visto mi gloria que han alimentado mi hermana que le ha dado la tierra y han jugado mi poder ninguno tendrá la oportunidad de entrar a la tierra que cosa pero Dios que es justo mira lo que Dios hace en el mismo versículo nos menciona algo en el versículo 24 entonces Dios se detiene en medio de una sentencia ¿a cuándo le han dado pegas a ti? a mi Dios cuando sus padres le están dando un castigo o una pega y se detienen para decir algo con eso como raro pero yo te amo y y después te van a hacer esa la mamá que es difícil pero Dios en este caso está dando la sentencia y en medio de una sentencia Dios dice pero ninguno garantiza pero y es lo que dice después del pero pero mi siervo mi siervo Jalé por cuanto lo ha animado otro espíritu y ha decidido ir detrás de mí yo le haré entrar en la tierra donde estuvo y su dependencia la llegará por posesión mis queridos hermanos mis queridos conquistadores Dios cuando nosotros decidimos ponerlo ahí en primer lugar cuando nosotros decidimos confiar en Él Él entonces hace un ejemplo y dice pero los conquistadores de iglesia pero los hermanos de iglesia no pero mi siervo Jalé Él no Él es viva de la tierra Él y todas sus dependencias van a entrar en la tierra pero los conquistadores que se van a no ellos sí ellos van a ser bendecidos ellos y su familia pero mi siervo mi sierva va a ser bendecido porque Él decidió no creer en lo negativo ni confiar en aquel que te ha sustentado todo mi queridos contestadores como tal vez como los diez espías estamos en un mundo en el que verdaderamente tenemos desafíos porque la tierra tenía desafíos había murallas ciertamente la reina era fuerte y eran gigantes efectivamente pero tal vez entendió que Dios que estaba con ellos era más fuerte que cualquier día usted mi querido hermano que está aquí hoy tiene problemas muchos se conoció no sé cuáles son pero sé que al igual que yo tienen dificultades y puede ser un problema con el que se está ahí al lado puede ser un problema con el compañero de clase que él entiende que tú no puedes hacer eso porque por el es diferente puede ser con el maestro de la universidad que él no comprende que tú has decidido servirle al Dios de Israel y tú decides que es fiel por encima de una hora de clase y tú decides que es fiel por encima de cualquier componente que te puede ser que tu gigante no sea una pura ya que hay que vencer para que no subimos una casa puede ser que tu gigante sea un problema espiritual que tú tienes que yo no lo conozco pero Dios ha sido Dios y Dios te manda a decir el día de hoy que él es más fuerte que él que Dios es más poderoso porque te ha sustentado en las ocasiones puede ser yo quiero hacer una pregunta haya un amigo aquí que se ha bautizado a mi iglesia amigo de la iglesia bien no está aquí pero si si es algún amigo puede ser que su gigante sea entregarse a Cristo esto representa un gigante para muchos ustedes sabían un gigante muy fuerte pero Dios nos quiere ayudar a vencer ese gigante la historia termina en triste con la sentencia de Dios y con algo bueno que Dios le dio a calentar pero yo quiero extender la historia y con esto yo voy a terminar el tema de hoy con el hecho de la importancia de que tú y yo entendamos que debemos confiar en Dios y debemos confiar en Dios porque el que está con nosotros es más fuerte y el problema que está delante de Dios y eso la palabra de Dios nos muestra en lo que pasó con cuando pasaran los 40 años ustedes saben que ni siquiera que usted fue entrar a la pie cuando pasaran los 40 años entonces Dios decidió a alguien a quien fue para que dirija el pueblo a usted que era uno de quien de los espías uno escriba positivo a uno escriba de lo que dijo la persona de Dios positivo Josué que fue uno de los espías que vivió toda la experiencia pero que tuvo la oportunidad de entrar al pueblo de hecho de ir al pueblo ahora le toca entrar a la tierra porque pasaron los 40 años y Dios dijo que después de 40 años que íbamos a entrar entonces Josué tomó una decisión el libro de Josué ahora con los gobiernos al libro de Josué el capítulo 2 especialmente Josué ahora está haciendo lo mismo que hizo quien Moisés dice el capítulo 2 versículo 1 pero Josué perdón hijo de tú envió desde el tiquín dos espías secretamente y les dijo ir y explorar la tierra ¿de dónde? ¿la tierra de dónde? ¿cuál tierra que tenían que explorar? aquí están los amigos de capítulo 2 la tierra de Jericó ahora ahora los espías a reconocer la tierra de Jericó pero ¿cuántos se mandó? dos ¿y quién sabe? ¿quién me recuerda lo que pasó con esos dos espías? vieron todo pero pasó un hecho con ellos y en ese hecho lo que pasó díganme ellos entraron en la casa de la edad porque se dieron cuenta que había vestido y tenían que salir corriendo para matarlos así que ellos se escondieron en la casa de una mujer una mujer con una condición muy peculiar antes versículo 8 antes de que ellos se durmieran la palabra de Dios nos dice que cuando ellos llegaron les guiaron a la franque y se los mantrovaron de la casa los escondió ¿verdad que sí? Raab tomó los dos espías y los escondió yo quiero preguntarle a este conquistador que no sabe él es orientador y está al lado de Dios ¿cuál es el nombre de Dios? Emmanuel ¿cuántos espían en Ana? dos y los mandó a Josué ¿verdad que sí? que era amigo de Javier ¿verdad que sí? ¿te acuerdas de Javier? Javier y Josué eran entonces libres pero los dos espías que Josué mandó entraron a la casa de la A y la A ¿qué hizo? pues se convirtió para que no los mataran pero cuando llegó la noche y ellos se iban a dormir pasó algo maravilloso y Raab hizo un algo que yo quiero que le preste mucha atención dice antes de que ellos se asumieran ella sufrió ¿dónde? alterrado y les dijo ellos estaban enterrados de la casa y les dijo sé Raab me está hablando Raab usted sabe que era prostituta pero Raab va a decirles algo ahí que les dice sé que Jehová os ha dado esta tierra ¿cómo? ¿cómo puede ser que esta mujer que es una prostituta pero que es de Jericó donde no se no se habla del nombre de Dios en Jericó porque él no es una pagana ¿verdad que sí? y ella está hablando de Dios vamos a ver que tiene que ir diciendo Raab Raab entonces dice sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya han temblaro por nuestras manos ¿qué? ¿qué es lo que está diciendo Raab? ¿cómo va a ser? Raab está diciendo que ella sabe que Dios le dio la tierra acá a los de Israel y Raab está diciendo que la gente de México está temblando ¿cuánto no tiembros? ¿qué es lo que tiene? tiene miedo ¿pero a quién le tiene miedo? ¿a la gente de Israel? no, pero eso no es verdad pero no se corresponde cuando me llegaron a los días pero los días dijeron que para el parecer de la gente del pueblo ella era como como las costas no es solo que una costa una esperanza una esperanza un mal un salto que le decimos esperanza a la gente que decimos al amor bueno el caso es que las costas son insectos ¿sabes lo que dice? el pueblo de Israel decía los los diez espías de Dios que el pueblo creyó que la gente de Israel estaba viéndonos a ellos como insectos pero ahora Raab que vive en Israel y con están diciendo que el pueblo de Israel ¿cómo está? de blanco de miedo ante la gente de Israel y todo lo que dice la gente vamos a ver qué dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios continúa diciendo Raab versículo 10 están desmayados por tu estaca o sea ya que dice ¿verdad? pero en el versículo 10 ella dice porque hemos oído oído no piso no tocado no piso hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vuestros pies delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los aborreos que estaban al otro lado ¿de dónde? de Jordán con se vos y vos y los cuáles habéis desmayado a los dos estrellas miren nosotros aquí en el rector estamos temblando y desmayando de miedo por causa de ustedes pero estamos temblando y con miedo porque hemos escuchado lo que Dios hizo al abrir el mar el seco para los tres pasos ahora mis hermanos Raham y el pueblo estaba desmayando porque simplemente habían oído la patina que Dios había hecho con su pueblo había oído como el pueblo de Israel había vencido a los reyes solo solo por escuchar y me da tristeza en el esperado y entiendo por qué Dios tuvo que tomar esa decisión que ellos en el que había oído estaba temblando del poder de Dios pero los espías que comieron mamá que comieron mamá que comieron todas las maravillas de Dios entonces estaban desconfiando y mientras usted y yo que vivimos bajo la bendición y el sustento de Dios desconfiamos allá afuera hay quien está temblando de miedo porque si un cristiano de eso dice que va a orar dice que va a predicar y dice que va a creer y a confiar en su Dios la tierra tiene que declarar y no porque mamá es mamá es porque quien está con mamá es muy pobre porque la mente del cuerpo de Jericó estaba desmayada no por la gente de traer sino por el Dios que estaba con ellos y hoy conquistadores yo quise traer este tema para ustedes ¿saben por qué? porque usted viene en un hipólogo es un bonito hipólogo me gusta a mí casi no me sirve porque el lado de la gente de la casa pero lo que implica es el informe que usted nunca se le ha vivido usted tiene una misión y la misión que usted tiene es decirle al mundo que Dios es poder pero cuando usted decírselo usted lo tiene que creer usted tiene que ser como Kader que Kader dijo sí hay un gigante hay una dificultad hay un problema pero Dios es más fuerte de este problema y cuando usted hace eso entonces la gente como Rahab que mira de lejos que oye de lejos va entonces a decir lo que Rahab nos dijo diciendo del siglo XI al oír esto ha desfallecido nuestro corazón el corazón de la gente de la gente de México y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistirnos resistirnos porque Jehová nuestro Dios es Dios donde arriba y el cielo y donde más trabajo y la tierra que lo que ya no sea en nombre de Dios porque quien no ha creído quien no ha vivido las maravillas que tú y yo vivimos puede decir que Dios es Dios en el cielo y en el cielo entonces porque tú porque yo que vivimos bajo el sustento de Dios tenemos que resumir ¿usted entiende por qué es tan delicado que usted ya nos confiemos? porque cuando yo tengo miedo de asumir la responsabilidad que Dios me ha dado hay alguien que está esperando ¿qué es lo que ella va a hacer? déjame ver ¿qué es lo que no hace que conquistar lo ver? ¿qué decisión no le lleva a tomar? que está en la expectativa porque sabe que usted y yo tenemos un Dios poderoso y que si usted decide ser le fiel a Dios ellos van a ver grandes cosas no por usted no por mí sino por el Dios que está con nosotros mis queridos hermanos todos tenemos problemas todos tenemos dificultades todos tenemos gigantes son una realidad los gigantes la ciudad estaba engañada era ni un día era un gran entre años nosotros tenemos problemas son reales son fuertes son reales que son reales tenemos deudas que son problemas de hadas tenemos dificultades en la universidad en la escuela y son problemas reales tenemos problemas espirituales muy grandes pero yo quiero que hoy usted se vaya haciendo claro en mente que por grande que sea su problema el Dios que está con usted es lo más grande que es lo más grande y cuando usted me diga antes usted le dice mira yo tengo tal problema entiendo pero el Dios que está conmigo es más grande que tú comiences elegante a temblar como temblar pero primero usted tiene que creer en Dios que usted ha decidido creer como así si ya yo decidí que en el Rey hay que muchas cosas decimos de boca pero nuestras acciones no lo cumplen y yo voy a terminar el tema de hoy con un texto que yo sé que ustedes han escuchado mucho y que va muy en relación con el blanco de los conquistadores vamos conmigo al libro de Mateo por favor Mateo capítulo 28 en Mateo capítulo 28 se encuentra la esencia del blanco de los conquistadores dice aquí versículo 19 28 19 por tanto ir y hacer que cosa a todas las naciones y bautiz de lo de nombre de qué del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden que cosa todas las cosas que Dios me manda y Dios Dios Jesucristo estoy con vosotros hoy mañana no solo al día de hoy ¿dice aquí la palabra de Dios? no estoy con vosotros ¿cuándo? todos los días hasta el fin de hoy nuestro blanco nuestro objetivo es llevar el mental del atendimiento y puede que encontremos gigantes en el camino pero recuerden que no estamos solos recuerden que el gigante del gigante se está con nosotros así que no tenemos miedo porque Dios está con nosotros ahora nunca comentamos el elbro de irnos solos porque si usted se va solo el granja que va a ser así bien lo va a ser pero si nos vamos con Dios Él entonces nos va a por calestero y sin importar cuál grande sea nuestro día donde vamos a poder vivir vamos a ser de ser mis queridos conquistadores mis queridos hermanos no dejemos que Satanás nos ciegue con la idea de pensar que el gigante es mayor que yo es mayor que yo pero cuando yo estoy solo pero usted y yo hemos decidido acompañarnos del superpoderoso gigante que es el pueblo y hoy yo quiero que usted cada día reconozca que si el gigante está con usted no hay problema que usted nos pueda superar que si el gigante está con usted no hay dificultad que usted nos pueda superar porque Dios es quien nos fortalece Dios es quien nos sustenta y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que Dios le bendiga a quien no que Dios le bendiga a usted pero yo no quiero terminar sin antes pero yo quiero orar simplemente por las personas que han tenido que Dios le bendiga que Dios le bendiga